El crimen del arqueólogo y luthier alemán Bernard von Predox y su hija de 15 años se encuentra rodeado de un misterio de reliquias antiguas. Para la fiscalía, el móvil del doble homicidio está centrado en el robo de unos violines Stradivarius que fueron fabricados en los años 1700 por el artesano Antonio Stradivari. Elaboró alrededor de 1000 violines, violas y violonchelos de los cuales se creen sobrevivieron 650 violines a esta época. Uno de sus violines fue vendido por la suma récord de 13 millones de dólares en el año 2011. Recientemente un policía alemán llegó a nuestro país para realizar una investigación paralela del caso. Mientras que la policía nacional detuvo a tres ciudadanos alemanes amigos de la víctima como los principales sopechosos. Un abogado paraguayo también está procesado en la causa por el delito de homicidio doloso en calidad de cómplice y producción de documentos no auténticos. Según la investigación fiscal, el abogado se encontraba practicando falsificar la firma de la víctima y al ser consultado por los intervinientes no supo explicar el motivo.